Masiva participación ciudadana tuvieron el desfile y actos protocolarios de los 327 años de San Gil. Alcalde de San Gil anuncia entrada gratis al Gallineral para observar la exposición de flores traídas de distintas partes del país. Una mujer de 50 años de edad fue arrollada por un motociclista en el sector de San José Antonio Galán. Más de 5 hectáreas fueron consumidas por el fuego debido a incendios forestales en Mogotes y El Páramo. Policía aumentará las medidas de seguridad en el municipio de San Gil por motivo de cumpleaños del municipio y la Semana Santa. Balance positivo hicieron las autoridades civiles y militares en la jornada de definición de la situación militar. Dos ciudadanos exponen quejas sobre el proyecto de vivienda Nueva Baeza, dicen que no les quieren escuchar. Se garantiza el servicio de agua en el municipio de Barichara para esta Semana Santa, temporada de gran afluencia de turistas. La familia Aparicio Sánchez con sus tres hijos considerados los Juanes son los invitados de Marco Tulio Quintero. Después del noticiero la entrevista completa en Esta es mi gente. Hoy en el recorrido provincial, Administración Municipal de Pinchote y Policía Nacional trabajan en pro de fortalecer la educación en la localidad. Se realizó encuentro entre alcalde y vendedores de la Plaza de Mercado de Socorro. En hoy va Ministerio de Agricultura entrega incentivos agrícolas por renovación de cultivos. Y en los deportes, espere este 19 de marzo en el Coliseo Lorenzo Alcantuz. Se realizará el segundo torneo nacional de baloncesto. Además, las opiniones en referencia a la nueva liga profesional de fútbol femenino en Colombia. Y en Cultura y Entretenimiento, detalles sobre la serenata en el cumpleaños de San Gil. Informativo Tele San Gil con Caterine Zafra y Javier Sanabria Vásquez. Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa.